Bueno, me pidieron la verdad que Jorge y Luchini permiso para grabar en el estudio. Es un estudio de formación artística. Pero como trabajamos con niños, lo habíamos estado posponiendo porque cuidamos mucho a nuestros niños. Entonces hoy, hoy Luchini les va a presentar el estudio. Y bueno, voy a empezar tantito en lo que termina. Esta es la fuente que ahorita ya le vamos a empezar a dar otra vez un mantenimiento. Porque pues acá ya el David ya es un poco sucio. Le vamos a dar mantenimiento en la semana. Los peces van increíblemente bien. Ya se hizo un ecosistema padre. Este arbolito va a empezar a florecer. Y pues el área de Roquito, que es el guardián de la... Y ahora sí los voy a dejar con Luchini para que les muestre todo el estudio. Mientras yo atiendo a Aitana y unas cositas, unas inscripciones que tenemos ahí pendientes. Bienvenidos. Oye, vámonos. ¿Qué onda familia? Pues sí, efectivamente hoy es un día de descanso, entre comillas, en Arte y Te Estudio. Porque como ven, estamos haciendo una remodelación. Estamos haciendo movimientos. Estamos haciendo mejoras en este estudio de formación artística que tenemos Ali y yo. Pues prácticamente, digamos, en familia. Y pues nada. Sin más preámbulo, pasen. Víganse. Ya les mostré la fuente, ¿verdad? Entonces, pasen, pasen, pasen. Esta es una parte, pero la parte, digamos, principal del estudio. Es el salón principal donde aquí los chicos toman danza, jazz, belly dance, teatro, canto también. Arriba está el salón de pintura. Y hay piezas que nos gustan. Son obras de arte que hemos traído del mercado de Jamaica. De una casa de cultura con la que, pues no es que tengamos un deal, pero nos llevamos chido con ellos. Y algo que me gusta es que ellos venden las piezas que hacen los hijos de los locatarios del mercado de Jamaica. Como esta de acá. Que pues adorna un poco el estudio. Miren, prendemos aquí. Las luces se prenden. Y prácticamente todos los espejos tienen esa luz neón al contorno. Tenemos también los cuadros de nuestros alumnos, de las obras que hemos montado. A suerte tenemos tres montajes musicales. El Rey León. Nichis el musical, que es un texto que escribió Ali sobre la tenencia responsable. Vaselina también, la versión musical. Digo, la versión infantil. Tenemos acá otros de los mismos montajes, pero con las firmas de los chavos. Muchos reconocimientos, como ese que está ahí, que nos dio nada más ni nada menos que la UNAM, la Facultad de Veterinaria. Porque los chicos fueron a presentar Nichis a la Facultad de Veterinaria. Tenemos acá la placa de 100 representaciones, de hablar o morir. Y algunas fotos de su servilleta, ¿verdad? Obviamente decorado con obras, con frases, perdón. Que a los chicos de pronto les motivan como, el teatro es ser, no parecer. Este de acá es una de mis frases favoritas. Estas, también acá hay fotos mías, que pues básicamente van adornando un poco el salón. Ahorita los voy a llevar acá atrás. Tenemos una pared allá, donde varios compañeros han venido a firmar. Porque ya conocen el estudio. Y es algo que nos llena de mucho orgullo, que en un lapso de un año y medio casi, pues estamos creciendo. Hemos tenido chicos que ya están actuando a nivel profesional. Han hecho castings, se han quedado en, ay, no iba a decir como es el dicho, pero no. En lo que callemos las mujeres. Hay otros tres que están en temporada de teatro ahorita, en teatro en breve. Este, hemos tenido, pues un gran avance con los chicos. Este, y esta es la pared. Que aquí, pues hay varias firmas de varios compañeros. La firma de Julio César Chávez, que estuvo aquí. Hay Carla Camacho, Yerimoa, este, Aluche, Juan Frese, Vanessa La Vecina, Patricia Gallo, Jessica Segura, este, el Capitán Tiniebla, Drachupitos, Yurem. Todos los compañeros, Melisa Ortega, todos los compañeros de esta pastorela del Diablo, tiene otros datos. Aquí estuvieron. Y acá, vénganse, les voy a presentar un lugar que estamos ya acondicionando y que estamos próximos a inaugurar con los chicos. Donde va a ser su foro. Donde ellos aquí. ¿Qué pasó, mi amor? Tío. ¿Tu tío Jorge? ¿No? No. ¿Dónde está? ¿No está? Y este es el foro donde los chicos van a tener sus prácticas teatrales, por decirlo de alguna manera. Donde pues van a poder venir sus familiares, van a estar aquí, lo vamos a activar para que los chicos tengan su, ¿cómo se llama? Pues su, sus prácticas, efectivamente, ahorita perdemos vernos. A ver, vamos a ver qué sucede. Aquí. Mira a quién llegó. ¿Ahí está? ¿Qué onda? ¿Ya vieron esto? ¿Ya voló? ¿Ya voló? ¿Ya voló? No, ya, no. Ahí lo dejé yo. Ahí está por acá. ¿Qué era? Un pajarito. ¿Ya no está? Antes que no podía voler, no, por acá. ¿Ya voló? Ya se lo comió, Roco. No. Roco, lo que no lo conocí, me lo conocí. A ver, ¿qué está un pajarito? ¿No? Un grisecito chiquito. ¿Una cocuelita? Sí. Listo. Es así como está quedando un poco el foro. Este. Aquí van a venir los papás de los niños. Allá es como queda el foro. Todavía falta un poquito más de remodelación. Seguimos remodelando en este proceso de adaptación de este espacio para el foro de los chicos. Para que ellos empiecen a agarrar como el callo. Para que empiecen a entender cómo es el escenario, cómo se mueve. Entonces, pues nada, es eso. Estamos muy contentos. Estamos bien emocionados de poder hacer que esto crezca cada vez más. Esta es una parte que ustedes no conocían de lo que es el estudio. Y pues nada, estamos muy próximos a poder abrir este espacio para los chicos. Para que ellos puedan hacer sus montajes, sus presentaciones, sus prácticas. Y seguramente también les vamos a poder mostrar todo eso con los chicos. Porque va a quedar muy, muy padre este espacio. Bueno, y ahorita vamos al salón de pintura. Que como pueden ver, todos los espacios de este estudio. Que es un estudio de formación artística. Es importante aclarar. Porque luego piensan que es un estudio fotográfico. No, es un estudio de formación artística. Acá están los reconocimientos de prácticamente todos los profesores. Contamos con una plantilla. No crean que nada más doy funciones. Doy clases yo. Está la maestra Eva Carrillo. El maestro Arturo Sandoval. Patricia Gallo. ¿Quién más? Eli. Eli Saldívar, que es la maestra de pintura. ¿Qué te vamos a meter? Vénganse. Aquí está el calendario con las clases. Con todas las actividades que tenemos. El taller Broadway. Donde los chicos toman teatro, danza y canto. Está contemporáneo con la Miss Paola. Paola Cuevas. Bambinos, que también es ballet para menores de edad. Para bebitos. Jazz con la maestra Eva. Hay urbanos con la maestra Jassibe. Roller Dance, donde se dan clases los domingos. Hay varias actividades. Y lo más padre es que antes era para niños. Ahorita estamos empezando a incluir a los adultos mayores. Sobre todo aquí en pintura. Tenemos ya tres señoras. Que se inscribieron. Que vinieron a la clase de muestra. Y que de pronto ya están tomando clases como alumnas. Este es el salón de pintura donde los chicos. Bueno, aquí podemos ver los trabajos de muchos de ellos. Esto es lo que hacemos con lo que hacen los chicos aquí en pintura. Hay varios cuadros aquí. Prácticamente todos, el 100% son trabajos de los chicos. Que hace la Miss Ellie. Este, por ejemplo, este es de una de nuestras chicas de Broadway. Que también viene a pintura. Que se llama Fátima. Le gusta también mucho pintar. Entonces viene lunes, miércoles y viernes a Broadway. Y viene los domingos aquí a clases de pintura. Esto es el salón de pintura. Y ahorita vamos a la dirección. Acompáñenme. Ingenciamos a la dirección. Déjenme consultar. Estamos en la dirección donde efectivamente también tenemos un acuario. Acá están todos los reconocimientos del maestro Arturo. De Ali, de la maestra Eli Valencia, de la maestra Eva Carrillo. Están todos los reconocimientos de cada uno de los maestros. ¿Para qué? Para que realmente estemos fundamentados y tengamos bases para saber. Bueno, no es más, digo, para que los papás sepan que con quienes están trabajando sus hijos o quienes están trabajando con sus hijos son meramente profesionales. Acá tenemos algunas fotos de los chicos en su montaje de michis. Están prácticamente todos. Aquí está el profesor Arturo Sandoval. Aquí ando yo. Todo el elenco, toda esta planilla de alumnos. Esta es nuestra pecera de la dirección. Y pues aquí realmente muchos dicen ¡Ay, es que la maestra hay que trabajar! Pues la maestra se la pasa aquí sentada todos los días. De lunes a sábado. Ese es su lugar. En su computadora. Organizando prácticamente todas las clases. Entonces, si hay que mover alguna por alguna razón. Ella es la que reorganiza todo. Está en contacto directo con los maestros, con los papás, de los alumnos. Que estamos hablando de casi 35 o 40 alumnos en total. Así que sí es un trabajo pues meramente de ella. Ella es la que organiza absolutamente todo de acá. Ella es la que lleva toda la logística. Aquí se la pasa. Esta es su oficina. Y está regulada como ella quiere. Y bueno, este es el espacio donde los chicos vienen y dejan todas sus cosas. Cada uno tiene un espacio. A veces les toca compartir porque, sobre todo en el Calle del Broadway, pues son muchos niños. Pues aquí colocan todas sus cosas. Su mochila, su agua, sus zapatos. Cuando tienen que cambiarse los zapatos. Están también los tapetes que utilizan las maestras. De canto, de yoga, de yoga, de jazz, de danza. Para el calentamiento. Un perchero para que los chicos también dejen sus cosas. Porque es importante que empiecen con la disciplina desde pequeños. Donde dejan sus cosas. Para que no dejen todo regado en los camerinos. Como muchos compañeros lo hacen. Este es el lugar para ellos. ¿Qué pasó? Bien. Este es nuestro estudio de formación artística. Estamos muy contentos de que esto esté creciendo. Y de que la gente, sobre todo, confíe en nosotros. De que los papás de los chicos confíen en nosotros. Para que, pues, vengan y desarrollen lo que a ellos les gusta. Que son las artes. Ya sea el teatro, el canto, la danza, la pintura. Lo que ellos gusten, vengan y lo desarrollen aquí junto con nosotros. Esto es Arte IT Studio. Corre, güero. Vámonos. Vámonos. A venir. Ya dormimos, chicos. Gracias. Diles adiós. Adiós. Hasta mañana. Calientitos. Calientitos. Fríos. Fríos. Calientitos. Gracias.